Y mire esto en Edomex, un incendio despertó a vecinos en San Vicente, Chicoloa, Pancheque. Bueno, el fuego aproximadamente como a las seis y cuarto, nos percatamos de que había mucha luz al fondo y era fuego. Comenzaron a entrar pipas y se oyó un estallido, fue cuando vibraron los vidrios. Y ya de ahí tuvimos que desalojar la casa para evitar una desgracia. Así despertaron vecinos de la Colonia San José en el municipio de San Vicente, Chicoloa, Pancheque, luego de que se registrara un incendio en una fábrica de muebles en la calle Emiliano Zapata. Nada más vi las llamas y me salí de mi casa, por seguridad. Pues sí me espanté, se veía muy fuerte el incendio, pero no, en serio es no, solo el susto. Pues ya cuando despertamos ya estaba el incendio, vaya, yo digo que empezó como a las cinco de la mañana. Y pues ya vimos las llamas, vimos todo el fuego y pues a salir, a desalojar la casa, ¿no? Y ahorita ya lo trataron de calmar y sí había mucha movilización. Hasta el momento se desconoce qué provocó el siniestro que consumió 400 metros de los 1.200 metros que tiene la fábrica, pero por lo flamable de los materiales, las llamas pudieron observarse a varios metros de distancia. Dicen que una fábrica se estaba incendiando. Esta fábrica es fábrica muebles. Fue arribando personal de los diversos sectores de la policía municipal, alrededor de 30 elementos de policía municipal, protección civil de los municipios vecinos como es Tezcojo, Chimalhuacán, los Ruedes de La Paz. Se controló aproximadamente a las 8.30, 9 de la mañana. Ante ello, y por seguridad, fueron desalojados en forma momentánea los vecinos de los alrededores. Que desalojáramos porque había tanques de, y sí tiene la fábrica tanques de gas. Bueno, es de carpinterías en muebles. No, pues la llamarada nada más y dos o tres explosiones se dieron porque había solventes. El siniestro fue sofocado al fin de las 10 de la mañana sin que se reportaran personas lesionadas. Para Imagen, María de Los Ángeles Velasco.